¡Gran! ¡Pachanga, gran! La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, con odor loroño. ¡Nada va a pararlas! ¡Gran! ¡Pachanga, gran! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para el grande la panza, a la vaca clara. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Para la cabra habrá tantas castañas Nada la va a parar hasta acabarlas Nada la va a parar hasta acabarlas Mañana habrá calabaza asada Avanzarás hasta la casa cansada en la batereza Más espasas, más llorará de más, pasan las trancas Más espasas, más llorará de más, pasan las trancas Nada la va a parar hasta alcanzar la parranda Ahora agargarás asada para sanar la garganta Ahora agargarás asada para sanar la garganta Mañana habrá calabaza asada Mañana habrá calabaza 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 Bluz cortito ya empezó Bluz cortito terminó Bluz cortito ya empezó Bluz cortito terminó Bluz cortito ya empezó Bluz cortito terminó Bluz cortito terminó Bluz cortito terminó La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le tiran flores por el amanecer Ella lo esconde por los mogotes que no se Y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney Para él y mariposa está que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte de él Y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney Para él y mariposa está que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papá y te dicen los niños cuando lo ven a hacer Y ella lo esconde por los mogotes que no se Y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney Para él y mariposa está que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte de él Y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney Para él y mariposa está que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner Salta, salta, salta el canguro Salta muy alto, salta seguro Pero de tanto saltar sin parar Y vuelve a la bolsa de su mamá Salta, salta, salta el canguro Salta muy alto, salta seguro Pero de tanto saltar sin parar Ya tiene ganas de descansar Y vuelve a la bolsa de su mamá Salta, salta, salta el canguro Salta, salta el canguro Pero de tanto saltar sin parar Y vuelve a la bolsa de su mamá Salta, salta, salta el canguro Salta muy alto, salta seguro Salta, salta, salta el canguro Pero de tanto saltar sin parar Ya tiene ganas de descansar Salta, salta, salta el canguro Y vuelve a la bolsa de su mamá Salta, salta el canguro 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 Por el mar de las Antillas anda un barco de papel Anda y anda el barco, barco sin timonel De La Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad Anda y anda el barco, barco sin capitán Una negra va en la popa, va en la proa, un español Anda y anda el barco, barco con ellos dos Pasan islas, 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 muchas islas, siempre más Anda y anda el barco, barco sin descansar Un cañón de chocolate contra el barco disparó Y un cañón de azúcar, azúcar le contestó Ay, mi barco marinero con su casco de papel Ay, mi barco negro y blanco sin timonel Allá va la negra, negra, junto, junto al español Anda y anda el barco, barco con ellos dos Ay, mi barco marinero con su casco de papel Ay, mi barco negro y blanco sin timonel Allá va la negra, negra, junto, junto al español Anda y anda el barco, barco con ellos dos Anda y anda el barco, barco con ellos dos Anda y anda el barco, barco con ellos dos Anda el barco, anda con ellos dos Anda ya, anda ya Si entramos de cercano, si entramos de cercano, somos de morro El señor, señor, ¿qué pasa? Pasa en la sede el señor El señor, el señor, el señor, el señor, el señor El señor, el señor, el señor, el señor El señor, el señor, el señor, el señor A la puerta, rápido, al pago mayor ¿De dónde vas para el pito? Calle A la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta ¡Seguro! Los piratas van a buscar por aquí y por allá Un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar Porque un barco que se hundió, escondido lo dejó Pero tenga mucho cuidado que anda cerca el tiburón Los piratas van a buscar por aquí y por allá Un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar Porque un barco que se hundió, escondido lo dejó Pero tenga mucho cuidado que anda cerca el tiburón Un tesoro que se hundió, escondido lo dejó Cuando llega el carnaval nos vestimos con colores Cuando llega el carnaval nos vestimos con colores Es la fiesta del lugar, la fiesta de los tambores Venimos desde muy lejos canturreando mil canciones Sacudiendo bien el cuerpo, taconeando los tablones Y que no pare de tocar la murguita del lugar Y que no pare de tocar la murguita del lugar Por los días de febrero mucha gente se prepara Maquillándose contentos, transformándose la cara La tristeza se adormece y se abren los callejones Va pasando la murguita, miren desde los balcones Y que no pare de tocar la murguita del lugar Y que no pare de tocar la murguita del lugar Y que no pare de tocar la murguita del lugar Y que no pare de tocar la murguita del lugar Y que no pare de tocar la murguita del lugar Y que no pare de tocar la murguita del lugar Y que no pare de tocar la murguita del lugar Y que no pare de tocar la murguita del lugar Y que no pare de tocar la murguita del lugar Y que no pare de tocar la murguita del lugar Ramona sube con sus ovejas Donde descansan las nubes El río está trayendo poca agua Piensa Abril es amarillo Y hace ruido cuando pisas la rama Silba una melodía Siempre la misma Una que silbaba su abuela Sube despacio Silba y piensa Adelante van sus ovejas Arriba donde vive En silencio nadie la espera Pero cada mañana Llega y regala al viento La canción De su abuela Llega y regala al viento 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, señor! ¡Al fondo el lugar! ¡Parada, por favor! ¡Parada, por favor! ¡Parada! ¿Señor, usted no sabe dónde viene la calle Córdoba? ¿La avenida? Sí. No. Tres... Tres... No, pero me dijeron... Se tiene que bajar ya, señorita. Perdón. ¿Este me deja Humberto Primo al 200? Al colectivo se subía un señor Con tapado verde y nariz colorada Con gorro amarillo y bufanda rayada Botas marrones, medias estampadas Camiseta, camisa, polera y saco Guantes, tres bolsos, una gallina y un pato Una planta con flores y una regadera Para agua sombrilla, dos choclos y una pera No se peleen por el asiento Y todos nosotros que estábamos sentados Empezamos a sentirnos un poco apretados El señor entraba pidiendo permiso Y yo al de al lado casi más lo piso No como el de barba que no tuvo cuidado Y al flaquito rubio lo dejó aplastado De golpe me di cuenta que estaba muy alto Que al piso no llegaba ni con el zapato Que estaba sentado en el hombro de un pelado Que a su vez estaba a upa de su hermano Permiso, seguí diciendo El ceñidor preocupado Todavía el pato no le había entrado Cuidado con las flores y con la zanahoria Que son regalitos que compré para mi novia Medio colectivo estaba ocupado Con sus cachivaches todos apilados Una que sabía hacer buenas piruetas Se colgó del techo para estar más fresca Por suerte me faltaban solo tres paradas Yo ya me sentía una sardina enlatada Apunté hacia atrás buscando la puerta Y allí me di cuenta que no estaba nada cerca Las cuadras pasaban y yo no avanzaba Estábamos llegando a la que era mi parada Entonces fue que tuve una gran idea Usar de trampolín a la regadera Doblé las rodillas, abrí las ventanillas Me zambullí fuera, hacia la vereda Pero como el salto que pegué fue tan alto Aterriza en la rama más alta de un árbol Y como justo era un árbol de ciruelas Me quedé allá arriba tomando la merienda No estaba, solo tenía compañía Sin querer me había traído a la gallina Pero me perdone el señor del colectivo Yo no tengo la culpa De que él lleve tanto abrigo ¡Suscríbete! 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 Vino una bruja y se acercó a la ventana De un chico que se llamaba Manuel Vino con su escoba Y embrujó a casi todos Casi todos los juguetes de Manuel Y era una noche de luna llena Y aullaban los lobos Y era una noche de luna llena Y aullaban los lobos Uno de los juguetes que era Frankenstein Quiso morder la mano La torre de cubos se hizo muy alta Temblaba y se empezó a caer Tatina la muñeca Tatina la muñeca Que se olvidó en la pieza su hermana Lo asustó con una risa muy rara Y era una noche de luna llena Y aullaban los lobos La bruja malvada Con seis granos en la cara Se divertía asustando a Manuel Tornado Pero mientras volaba a toda velocidad Torpe se chocó contra la pared Su escoba parecía un acordeón destartalado Y sus pelos son los cables pelados La bruja medio mareada Salió por la ventana Haciéndose la disimulada Manuel y los juguetes ya deshechizados Se abrazaron porque se volvían a querer Como no pudieron volver a dormirse Se quedaron a ver el amanecer Y era una noche de luna llena Y aullaban los lobos Y era una noche de luna llena Y aullaban los lobos Y era una noche de luna llena Y aullaban los lobos Y era una noche de luna llena Y aullaban los lobos Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.